¡Suscríbete! Tengo que matar mi primer Wither Básicamente Yo tengo bastante emoción Porque la última vez que erábamos juntos tú y yo Eran un Netherfort Y no sabías lo que era un Pigment No sabías lo que era un Blaze Y bueno, yo me exalté cuando te tocó una Una calavera de Wither Skeleton Que por cierto, la tengo guardada y renombrada Como un recuerdo Un trofeo, ¿no? O sea, ahora he entendido Porque estuve una tarde entera Formeando las calaveras para conseguir solo 3 Con la espada que tiene Lutin 3 Y digo, maldita sea Y con una espada de hierro Que creo que no tenía ni un solo encantamiento Con una de hierro que... Sí, no tenía nada Así que va a estar bastante interesante Ahora agente de Spoo unos clips de Álvaro y yo que vamos a estar preparando todo Y vamos a darle caña Yo no voy a ayudar a Álvaro con su primer Wither Lo va a hacer él todo Madre mía, yo me voy a hacer 30 manzanas de oro Eh... ¿Quieres que te hace alguna más? Como mola el riptime Lo que pasa es que, claro, te metes luego unas galletas al caer Toma, te voy a dar unas manzanas más Tengo 50, tengo 50, tengo 50, Rich ¡50! ¡Devuélvemelas! ¡Devuélvemelas! ¿Cómo tienes patas? Toma, toma, toma Vale Ahí está, gracias Vale, el ídolo me lo voy a dejar aquí puesto La pechera también El ídolo, sí Perfecto Las patatas, quítatelas De la hotbar Vas a comer todo el rato manzanas de oro Sí Bueno, me voy a comer ahora la última patata Perfecto Vale, para adentro Eh... ¿Pongo una cama para dormir aquí? No Vale He sacado fotos yo de las jornadas Pero vamos Eh... Mira, si quieres dormir Sí Hay aquí una cama O sea... Si de verdad es un problema Vale No, no, no No es ningún problema volver Tengo... A ver, las elitras se quedan aquí guardadas en el Ender Chest No, pero tengo una cama O sea... Mira, vete por aquí Y ya... Te la pongo aquí en... Dónde está su arcane Yo tengo una también en el Ender Chest Nunca sabes lo que se te puede complicar la noche Vale Es que ahora no puedo dormir Quiero que la hotbar la tengas Eh... Sobre todo con pociones de vida instantánea Mira, ahora mismo la hotbar tengo Eh... Arco, espada, pico Este... El riptide El tridente Tres pociones de vida instantánea Un ídolo Más otro que tengo en la mano Que este igual me lo puedo quitar Y... Y manzanas doradas Vale, yo te diría que te quites el segundo ídolo Y te pongas una poción de vida instantánea Otra Sí, la poción de vida instantánea Te las vas tirando cuando tengas muy poca vida Se te va a dificultar bastante ver la vida que tienes Porque te van a poner el efecto de Wither Y los corazones se van a teñir de color negro Cuando los corazones se teñen de color negro Es bastante difícil ver bien Cuanta vida tienes realmente Te lo digo para que seas consciente de que Con el Wither cuesta bastante Eh... Una última cosa Eh... Dropeame la espada que tienes Que te dropee la espada que tengo A ver Vale Eh... Hay dos problemas con esta espada Una es que tiene knockback 2 Y este boss Eh... No es bueno... Eh... Echarle para atrás Vale Y la otra es el encantamiento de Sharnes 5 El encantamiento de Sharnes 5 No es tan bueno para... Enemigos no muertos El Wither boss Se considera un enemigo no muerto Entonces hay un encantamiento que es superior Que es el de Smite Te he traído esta espada mía Para que... La uses en combate Ni tiene knockback Ni tiene Sharnes Tiene Smite Eh... Smite hace un poquitito más de daño A... A los enemigos no muertos que Sharnes Así que con eso Y fuerza 2 Haces el mejor combo posible de daño Vale Perfecto Usala en el combate apropiadamente Álvaro Cuento contigo Si, 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 si Venga duerme Y a la pelea Álvaro Tengo ganas de ser tu coach ahí Coach personal Vale A ver si me deja A ver si me deja Vale Lo ponemos entonces en la iglesia Yo me voy a ocultar Eh... Para que no... Eh... Porque el Wither boss va a trackear a... Al que esté más cerca ¿no? Si El Wither boss va a trackear al que esté más cerca Y... Eh... Yo claro, no quiero que me trackee a mi Quiero que... Quiero que la pelea sea como si... Como si yo no estuviese Vale ¿A que doy prioridad? ¿A espada o arco? Eh... El 50% del Wither boss al principio Eh... requiere... Requiere arco Y el segundo 50% de su vida requiere espada Vale Entonces al principio es una... Una pelea A distancia Eh... Donde tú estás escapando Y la segunda parte es más como... Yo creo que aquí abajo ¿no? Aquí abajo ¿no? Sí ¿Dónde hace pociones esta gente? Sí Vale Chon 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 Esto es así ¿no? Sí Vale Espera un momentito Un momentito Que tengo que... Me tomo las pociones de... De fuerza y velocidad Eh... no Te da tiempo... Ponte... Ponte... Ponte las en la hotbar Pero te le... Te da como unos 10 segundos El Wither boss O sea que... No te las tomes Escuchame, me las tomo ahora Vale, vale Me las tomo ahora Eso, tú no hagas caso a tu coach ¿eh? Personal ¿eh? Álvaro No hombre, es que... Tengo miedo de que luego entre nervios y demás No me de tiempo Mira, tómate la de velocidad primero La de velocidad son 8 minutos Ah, vale La de fuerza... La de fuerza no La de fuerza es que al ser un minuto y medio Es mejor que lo... Aproximes ahí al límite Vale Entonces... Eh... A ver, voy a colocar... Me voy a tomar ahora la poción de... De velocidad Te alejas Eh... Coloco esto y salgo por patas ¿Y dónde me pongo? ¿Aquí? Aquí con el tridente Ahí con el tridente Además se ve genial ¿eh? Se ve genial, se va a ver súper bien la explosión Mira, y yo me voy a poner aquí En una cápsula Hasta que te empiece a trackear Cuando te empiece a trackear Yo salgo de aquí ¿Y cuando estás metido en eso no te trackea? Cuando estás metido en bloques en general no te ve Ah... Vale, hay un aldeano que acaba de entrar y acaba de cerrar La puerta de la iglesia Jajajaja Eso te creo que es algo... Es una premonición ¿eh? Que ha tenido Está mirando en plan ¿Qué estáis haciendo aquí? Lo estoy viendo, lo estoy viendo Dale caña cuando quieras ¿eh? Vale Eh... Cabeza Y... Me tomo... Me tomo velocidad Me tomo fuerza Bueno, fuerza todavía no Cabeza Rich, esto va a salir mal Voy allá ¿eh? Venga, venga Sales... Al agua Y aquí te tomas la de fuerza Y te pones el ridente No te acerques tanto Toma Vale, entonces el Wither ahora está... Escapando por ahí Y... Lo que necesitas es que te tracke Vale Entonces, dispárale con el arco Y lo importante es que te... Vale Ahora tienes... Ahora es una persecución constante Tienes que... Ir girándote lentamente Disparas Sigues corriendo Te giras, disparas Sigues corriendo Te giras, disparas Sigues corriendo Vale, vale, vale Escúchame mis corazones... Vale, ya lo... Importante Cuando el Wither Está disparándole a otros bichos O te dispara a ti Eh... Genera algo de vida Vale Mira, yo te puedo ir ayudando de la vida De momento vas muy bien Así que céntrate en pasarle la vida a eso Recuerda tensar el arco al máximo No sirve de nada que le hagas un disparo... Eh... Pequeño Vas bien de vida Tranquilo Estas son nueve corazones Vale Y la has quitado ya bastante bien Vale, vale, vale Vale, vale Nada, sigues yendo bien de vida Tranquilo Ahora sí, una manzanita Cuando puedas Sin prisa Vale Lo estamos reventando... Estamos reventando la villa Nada, eso, eso es bonito Venga, arco Cuando puedas arco Vale, vale, vale Sigue disparándole Vas bien de vida Venga, la praera La praera Es una buena zona para pelear Vale Venga, lo estás haciendo muy bien Aquí con tanta casa es complicado Vale, vale, vale Nada, nada Sigue centrándote Vale, ahora yo creo que una manzanita Muy O una poción de vida Lo que sea más cómodo Venga, manzanita Vale Ya veo lo de... Lo de los corazones, eh Casi no se ve Sí, nada, tú tranquilo Eh... Yo te ayudo con eso Venga, le estás desozando, eh Lo tienes casi a la mitad Ojo que vas a tener que cambiar la espada Un par de disparos más ¿Por qué? Ahora baja Sí, ahora va a empezar a... Vale, ahora baja A espada A espada, a espada A espada A espada Ahí está, perfecto, perfecto Vale Vale, pocioncita de vida para ti Pocioncita de vida Venga Otra más Que no te has subido casi Venga, eso sí, eso sí A espada, espada, espada Revíntale, revíntale Nada, nada Tanquea, tanquea, tanquea Un poco más ¿Lo tienes? Te queda muy poca vida Buenísima Ya está Buah ¿Qué tal la experiencia? Me han dado el logro ya Oh my god Pobre gente, pobre gente Rich Les hemos destrozado la... Sí, sí, sí A ver, a ver cómo he quedado Mira, voy a ponerme las elitras Vale, el nether star es lo que necesito para hacer el... Exacto El faro, ¿no? Para hacer el beacon, sí Qué guay Qué guay Joder, yo creo que lo has hecho súper bien, ¿eh? O sea, yo estaba ahí diciendo Este tío, este tío me ha contratado como coach Y no me necesitaba para nada No, 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 sí, sí, sí Apoyo moral, aunque... Mira el edificio La iglesia está así, ¿eh? Pobre iglesia Tú ya tienes experiencia Oh, mira, 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 mira Mira lo que había aquí tirado Eso es tuyo ¿Qué es esto? Eso es que cuando un Wither boss Mata a un... A un mob pacífico Dropea un... Una flor Esa flor es una flor especial Que solo se consigue de esa forma Y cuando la pones Esa rosa Wither Te hace daño Ponla ¿Para que me haga daño? Eh... Bueno, pues es... Es divertido A ver Ah, vale Y te pone el efecto... El efecto negro este Vale, esa era para ti, te recuerdo La puedes poner en un jarroncito Y no te hace daño Vamos a mirar si hay una más Estoy pillando aquí Dirt Una manzana tirada aquí O sea, o sea, o sea Que ha muerto el... Ha muerto el clérigo El clérigo que estaba ahí haciendo pociones Ha muerto, ¿no? Ha dicho, ha dicho Me voy a hacer unas pociones de vida Ah, sí Ha muerto haciéndose las pociones de vida para la batalla Aquí hay un pollito que ha sobrevivido Bueno, yo ahora tengo una oferta Aquí para... Antes de que se terminen los episodios ¿Qué te parece? Si ahora te apuntas a un doble Wither conmigo Ah... Vas fuerte, ¿eh? Ja, 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 ja Pero... Pero tienes ayuda Ahora el coach Deja de ser un coach A ser... Tengo ayuda Exacto ¿Cómo lo ves? Ah... Venga, vale Sí, venga Vamos a montarlo en un momento Vale, eh... Ahora voy a dormir yo Vale Perfecto Por si acaso, ¿no? Yo no tengo totems ni nada Pero... Vamos, yo creo que muera Ja, ja, ja Toca madera, por si acaso Nah Confío en mis habilidades Me lo voy a tomar en serio Muy bien, muy bien No llevar pociones ni nada Es siempre un poco complicado Pero bueno, llevo unas manzanas Vale, eh... Ah, pero... ¿Estás listo para... Sumonear dos Wither a la vez? Estoy listo, estoy aquí Vamos a centrarnos en... Dame la... Sulsan Vamos a... Eh, eh, eh Te lo he dejado todo preparado Vale Espera, 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 que... Así... Sí, 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 tranquilo Cuando tú me digas... Venga Le doy Procede Toma Qué guapo ¡Eh, eh, eh! ¡Lárgate, lágate! Me dejabas atascado Déjame salir Toma Venga, a darle caña ¿Dónde está? Nos centramos... Nos centramos primero en... En el de abajo Bueno, ahora los dos están... Es el que se está alejando, ¿no? Eh... El que está conmigo Ah, pues el otro se ha ido, eh Voy... A espadita, ya A espadita, a espadita, Álvaro No... No... No puedes matarlo tan rápido Y no se le puede dar a... Vale, tómate otra manzanita de oro No se le puede... ¿No se le puede dar con arco cuando está en el suelo? No ¿Y dónde se ha metido el otro Wither? ¿Qué? Es lo que te estaba diciendo Porque digo... ¿Quieres que lo siga o quieres que te ayude? El otro Wither... Aquí, aquí Por aquí ¿Qué narices? Míralo LOL Pero escúchame, ¿a dónde va? No, eso es... Eso es una calavera de... De... De Wither Boss Las va lanzando él Yo estoy siguiendo el rastro de... De... De flores de Wither Está por aquí, eh Donde estoy yo, Álvaro Está por aquí Estoy siguiendo un rastro Es que está matando todos los pollos del servidor Este... Ah, está aquí No, no, no puede... No puede matar los pollos Sí, sí, ha matado como siete pollos este Wither De verdad Estoy viendo las fusiones ya ¿Lo tienes a tiro? Sí, estoy aquí Eh... A ver, que no me lo quiero cargar del suelo ¿Dónde estás? Claro, claro, claro Pues buscándolo A ver... ¿Estás arriba de la montaña? Estoy en la villa de nuevo Ah... O sea, estoy yendo a la villa de nuevo para que... Ahí estás Ya, ya, ya Vea, dale, dispara, dispara, dispara desde ahí Dispara Te está trackeando a ti, ¿no? Sí Tú ir para ver Pero ni una, ¿eh? Vamos, Álvaro, concéntrate Ahí Lamentable Vale, eh... Vale, eh... Ve pensando en espada, Trevor ¿Espada? Espada, ya Un momentín Un momentín El coma ¡Uy, mi amigo! A ver... Cuando... Cuando traqueas, ¿solo te traquea a ti? Eh... Claro, cuando traquea... Lo traquea hasta la muerte Y luego ya te traquea a... Traquea a la otra persona Eh... Una cosa... Mmm... ¿Dónde están... Las dos estrellas? Dime que las has cogido tú Yo... Sí Ah, vale, vale, vale Tienes tres, ¿no? Sí Vale, vale, me asustado Pensaba que a lo mejor... Yo también digo... Pues yo no he cogido... He querido pasar por delante Vale Pues... ¿Qué te ha parecido la experiencia? Oye, está muy guapo, eh Ahora tienes ganas de resparmear más Para matar más Sí, 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 sí Ahora quiero hacerlo yo solo Vale, vale Pues... Nada, oye Yo me agro haber servido de... De ayuda Creo que... Ahí el... El primer Wither de todos Eh... El comentario mío de... Eh... Copiloto Creo que ha estado bien Sí... Sí, 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 sí Y tú lo has hecho de verdad Lo has hecho súper bien Porque para ser el primero que matas Lo has hecho ahí flawless Sin ningún tipo de problema Y todo perfecto Casi mecánico Sí ¿Sabes dónde está el secreto? ¿Dónde? Aquí El secreto ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, eh... Álvaro No vayas a terminar el vídeo Sin darme mis dos estrellas de... ¿Qué dos estrellas? Venga, anda, dámelas ¡Ja, ja, ja! ¡Ladrón! ¡Ja, ja, ja! Toma Una y dos Muy bien Toma, te doy unas... Rosas de estas Para que me hagan daño, ¿no? Claro Te doy ahí cuatro Estos son pollos Pollos que han muerto Y no estoy de broma, eh Mira, pum Y pum Pollos que han muerto Durante la batalla Es que... Muy injustos Que en paz descansen ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno Richo, oye, muchísimas gracias por el... Por el coaching Nada, nada, tía, tía Ha sido divertido Cuando quieras... Repetimos Nada Cuando se me ocurra alguna otra locura que hacer Vale, vale, vale Oye, en una de estas hacemos un... Un pvp a Quito y yo Sí, un pvp, me parece... Me parece que para eso todavía... Todavía... Bueno, bueno, eh... Esperaré con... Con paciencia Eh, voy a hacer un... Un outro aquí pequeña con... Contigo, ¿vale? En algún sitio En la primera iglesia En la primera iglesia En la primera iglesia Bueno, aunque aquí están los ítems Aquí, con los ítems Vale Bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este episodio Eh... Hemos matado al Wither Boss con Álvaro Ha sido tu primer Wither Y... Yo creo que ha estado... Interesante Tampoco ha estado tan tenso, ¿no? Pero... ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Ha habido tensión? A ver, en el... En el... En el primero sí En el primero sí que... Sí, porque no... No sabía lo que me iba a... Ya, 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 no... La única experiencia que he tenido con Wither Es estar en una iglesia En una boda Y de repente... Que te ponga... Has muerto, ¿sabes? Y no vi nada, ¿sabes? La boda inolvidable Pues mira, eh... Antes de terminar Aquí en esta segunda iglesia Hemos encontrado con los Wither Boss Una gruta Es para tus, ¿verdad? Una cuba Sí, 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 había una gruta debajo de la iglesia Pues nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en el siguiente episodio de Elite Crack ¡Chao, chao! Adiós 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 Adiós